¡Hola mi ranita platanera! Bienvenidos a un nuevo video de Simba Chicos, como se lo prometí y lo prometido es deuda Aquí en este video vas a conseguir todo el código de creador Para que tengas este pase premium totalmente gratis chicos Sé que esto se va a terminar en 3 días con 22 horas Pero todavía tienes chance de que hoy puedas obtener el pase premium que tanto has querido Así que si quieres este pase premium, pégate un like mi ranita platanera Y va a ser super fácil chicos, pero tienes que suscribirte, activar la campanita Y decirme que me amas en los comentarios, no mentira Ok chicos, va a ser super fácil, yo voy a estar aquí hablando pistoladas, hablando disparates Mientras voy a ir buscando en todas partes a ver donde se van escondiendo cada letra chicos Y vamos a encontrar letra por letra, número por número en su orden normal chicos Cuando diga la última letra van a venirse lo más rápido posible que puedan Tienen que venirse para acá donde dice canjear código chicos Aquí van a colocar el código que voy a poner uno por ejemplo Que dice te amo Simba, le van a dar activar y ese no existe obviamente Dice código no válido, nadie me ama Entonces ya se le va a activar el pase premium chicos Es solo para un canje Así que la ranita más rápida va a ser quien se lo gane Así que bueno, vamos a darle y vamos a empezar con esto en 3, 2, 1 Ok chicos, vamos a dar el ejemplo chicos Yo voy a estar buscando, yo creo que atrás de la tarima está la primera letra, el primer número Vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a buscar Y vamos a ver chicos, vamos a ver, vamos a ver Es una letra, vean acá, es una letra Y la primera letra de este código de creador es la letra U La letra U de 1, de como 1 Ok, la letra U de 1, así que vayan anotando chicos Letra U de 1 A ver donde más podría estar, yo creo que por acá chicos Creo que por acá, por estas cosas Ay, acá es que me caigo Por acá por estas cosas podría estar A ver, a ver, a ver Chicos, aquí está Ok, mira, es un número chicos Y el número es 6 El número 6 Ya llevamos la letra U y el número 6 Así que vayan anotando raniles plataneras U y 6 Ok, vamos atrás, el robot siempre hay chicos Atrás de nuestro robot siempre hay Así que vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a buscar Oh chicos, aquí está otra letra La letra de, la letra M La letra M de mamacita La letra M de marrón La letra M de, de no sé Ok chicos, vayan anotando U6 y M ¿Será que aquí en este color azul hay? Yo creo que no chicos Vamos a buscar Vamos a buscar por acá A ver si por la letra, por aquí, por aquí hay No, no, no hay chicos Atrás del colegio siempre hay Busquemos, busquemos Sí Siempre se esconden casi en el mismo lugar Y es un número chicos El número 4 El número 4 Me siento cantando un bingo El que cante bingo va a ganarse Ok El número 4, el número, el último número chicos Vamos a buscar, vamos a buscar más Vamos a buscar Ah chicos Por acá arriba siempre hay uno también Tenemos que subir por acá chicos Con mucho cuidado para no caernos Y nos vamos a venir acá chicos Subimos acá lo más rápido posible Uy, 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 uy Y buscamos acá A ver Oh chicos, sí, aquí está Aquí está chicos Y es una letra la F De feo La F de Fernando La F de Flor Así que vamos a colocar la letra F Hemos ya tenido la letra U, el 6 La M, el 4 Y la F Vamos a buscar la otra letra chicos Yo creo que debe estar en la otra isla chicos ¿Dónde podría estar? Ah, creo que está aquí chicos Creo que está aquí Busquemos Ah, está atrás de mi garaje chicos Y es la letra Z La última letra del abecedario Es la letra Z Ok, vayan anotando chicos Vayan anotando que es la letra Z Ok, perfecto Vamos a buscar Me voy a venir por acá Ay chicos Yo creo que atrás Yo creo que atrás de donde uno patina Hay chicos Vamos a ver si aquí atrás hay una Ok, voy a buscar por acá chicos Buscamos por acá Y acá no está Busquemos en el otro lado A ver si en el otro lado hay Pero me voy a venir así como un skater profesional Ok, buscamos Y sí chicos Aquí está la otra letra Que es la J Chicos La J con la que nos reímos La J chicos La J de Jairo La J de Jarrón Ok chicos Anoten la J Perfecto Y vamos a buscar ahora chicos Yo creo que me voy a subir aquí En estos telotransportadores Vamos a subirnos A ver si por allá arriba hay uno chicos Ok, nos subimos Volamos, volamos, volamos Volamos, volamos Y... Ok chicos Creo que sí Creo que sí hay uno Creo que sí hay uno Buscamos, buscamos Sí chicos Ahí está Y la letra O el número Es el número chicos Es un número El número 6 chicos El número 6 Así que anoten el número 6 Hasta los momentos va U6 M4 FZJ6 Va esa chicos Y vamos a buscar las próximas Ok, buscamos ¿Será que en este CPL Hay uno chicos allá arriba? Vamos a buscar chicos Vamos a buscar Acompáñenme chicos Tienen que estar anotando ya de una vez chicos El más rápido es el que se va a ganar el pase premium Ok chicos Vamos a darle acá Vamos a darle Ok, perfecto Vamos a darle rapidito Rapidito Ok, perfecto 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 Nos venimos acá Subimos ¿A dónde está el CPL Subimos súper rápido? Subimos rápido ¿Qué tanto tenemos que subir en este video? Ya estoy que adelgazo Ok, perfecto Y vamos a ver Ok, aquí no hay nada ¿Y será que...? Chicos, creo que aquí en el suelo hay algo Vean Aquí en el suelo hay algo Y es la letra La... El número 0 chicos El número 0 Anoten todos el número 0 Ahora chicos Y bueno, vamos a buscar los siguientes ¿Será quedándole? ¿Aquí pudimos subir hasta... Hasta allá hasta la cima? Yo creo que no chicos Creo que no Está un poco complejo Ok, perfecto Vamos a subir acá hasta la cima A ver si conseguimos otras cositas Ok, perfecto Buscamos... Buscamos y vemos Ok, sí chicos Aquí hay algo Y es una letra La letra D D hermoso No mentira La letra D D dedo Así que vayan a anotar la letra D Y vamos Nos faltan solo dos letras chicos Solo dos letras ¿Dónde estarán esas dos letras? Creo que van a ser las más difíciles de encontrar Pero vamos a buscarla chicos Vamos a buscarla acá Ok ¿Será que está aquí? Vamos a buscarla por acá arriba Buscamos por acá arriba A ver si conseguimos algo Yo creo que no chicos Creo que no vamos a conseguir nada Nada, nada Ok, buscamos, buscamos, buscamos Aquí no hay nada chicos ¿Para qué subir hasta acá? Dios mío santo Yo creo que me voy a lanzar aquí A ver si consigo algo chicos Oh, podría estar en la luna Bueno, en el sol Ok, vamos a ver Ok, me voy a venir para acá Y voy a volar chicos Tenemos que buscar la luna Veamos si la luna... ¿Dónde está? Ahí es el sol Vamos a subirnos al sol chicos Vamos a subirnos al sol Y creo que sí chicos Pero para ver la letra en el sol Es un poco difícil Porque tenemos que prender la cámara chicos Así que vamos a ver si lo logramos hacer Ok, tenemos que venirnos cerca de el sol Nos venimos acá Bajamos un poco para que ustedes vean Perfecto Y prendemos la cámara Y automáticamente se ve la letra chicos Desbloqueamos la letra Una de las últimas letras chicos Que es la letra C La C de casa La C de cara La C de cariño La C de no sé qué más chicos Así que vayan colocando Ya tenemos la U El 6 La M El 4 La F La Z La J El 6 El 0 La D La C Y nos falta la última letra Ya están preparados Para Para janquearlo Para Para ya Canjearlo Chicos Recuerden que rápidamente Tienen que venirse a esta área de acá chicos Ponen rápido el código Y el que El que lo haga más rápido Va a ser el que gana chicos Así que estén pendientes Porque voy a decir La última letra chicos Es una letra Es una letra Pero No la voy a poner aquí tan fácil chicos La última letra de este código Va a estar escondida en una historia En mi Instagram chicos Así que tienen que irse corriendo A seguirme en Instagram Como Arroba Simba Juega Y en mi historia chicos Va a estar la última letra De este código chicos El que se lo consiga Y lo canje Como ya me sigue en Instagram Etiquetenme Consiguiendo El código de creador Para que los ranit Para yo saber quién es Le mando un audio de voz Felicitándolo Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Chaita chaito Dijo Monchito